La verdad que estoy agradecido por haberse convocado a esta fiesta de la Unión Municipal. Ojalá que no sea la última, que la próxima seamos más. Yo creo que falta mucha gente todavía y la idea es que todos tenemos juntos acá. No sé, mi compañero ahora. Bueno, muchísimas gracias. Bien, gracias. Como dijo el compañero Bovedo, tenemos que seguir viniendo, disfrutándonos siempre. Aunque sea una vez al mes, a comer, a charlar y a hablar sobre nuestro problema y en lo laboral, por supuesto. Y no tengan miedo de acercarse al sindicato. Si hay alguien que le puede dar una mano, es el sindicato. Nadie le va a dar una categoría o algo porque le gusta la cara. Sino que lo hacen porque nosotros insistimos por medio de notas, por medio del diálogo. Siempre estamos yendo, rebotamos miles de veces, pero seguimos insistiendo. Y bueno, tenemos que defendernos entre nosotros. Además, se viene un tiempo muy difícil. Y bueno, si nosotros estamos juntos, unidos, podemos lograr varias cosas. Muchísimas gracias. Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, se viene un tiempo muy difícil. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!